Es importante ganar, la verdad que estamos contentos, necesitamos esta victoria más en casa y bueno, esperemos que sea un gran envío anímico para todo lo que quieras. Vienes recuperando ahí el gol, que el año pasado tenías un buen promedio, hoy también acá ya fecha consecutiva. Sí, obviamente lo personal siempre es importante convertir para confianza, pero bueno, gracias a Dios hoy pudo servir para ganar, que es lo que verdaderamente importa. ¿Cómo se siente el equipo después de cara a lo que fue Copa de Córdoba y ahora con técnico universitario y aparte? Y ya estamos viendo los vampirris que se quería ver acá en el MLE. No, no, yo creo que el equipo siempre está de la misma manera. Creo que en la Copa de Córdoba no hicimos mal las cosas, desafortunadamente no pudimos clasificar, pero bueno, hoy la pelota entró, cosa que en la Copa de Córdoba no quiso entrar y bueno, después lo personal, estoy contento y bueno, trabajando como siempre. Estas también son obviamente de Sudamericana, pero en los objetivos también quizás, ¿por qué no clasificar a otro torneo internacional que es el Libertadores también? Y vamos partido a partido, ¿no? La verdad que bueno, es un proceso nuevo, con todas las dificultades que tenemos, tratamos de hacerlo mejor y bueno, como te digo, partido a partido y después veremos para qué estamos. ¿Qué te mencionó el profe Leonel Álvarez? Porque igual la red de prensa dijo que ahora tú has ganado mucha confianza. ¿Qué te ha dicho? No, nada, la verdad que estoy agradecido porque me da esa confianza para poder jugar al fútbol, que es a mí lo que me gusta, tener la libertad de poder moverme por todos los sectores del campo y bueno, es importante para nosotros también que el técnico te dé esa confianza.